Karikaburu tiene varias ofertas. Hola, bienvenido al canal de noticias de la Real Sociedad. Es un placer tenerte aquí. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro querido club. Vamos a las noticias. John Karikaburu está citado por la Real Sociedad para arrancar el 3 de julio el llamado período de adaptación que unas cuantas promesas de Zubieta van a realizar a la pretemporada de Imanol Alguacil, como hace un año, pero no entra en los planes del Deorio y deberá elegir, junto al club Churyurdin, el destino al que volver a salir cedido. Racing, Andorra, Tenerife, Mirandés, Leganés y algún otro equipo de segunda parecen desearle, pero podría tener un primera. Karikaburu ya salió a préstamo el pasado mes de enero, cuando tras no entrar apenas en las rotaciones de Imanol en la Real, se fue al Leganés, tras estar muy cerca del Granada. El ariete empezó no teniendo muchos minutos, pero en la recta final sí que dispusó de ellos y logró tres goles. A pesar de no explotar en la Liga Smart Bank, son de nuevo muchos clubes los que han llamado a la Real y a la gente del futbolista para hacerse con sus servicios, ya que de nuevo apunta a salir de San Sebastián. Karikaburu estuvo muy a gusto en Leganés y eso es un punto muy a favor del conjunto pepinero, que también está interesado en sucesión para otro año más, pero otros equipos como Racing, Andorra, Mirandés o Tenerife, entre otros, estarían interesados en contar con él, por lo que deberá decidir dónde recalar, de la mano de la Real. El canterano Churiurdín incluso podía tener una opción en primera, la del rayo vallecano de Francisco, y entre todas ver cuál puede ser el mejor destino para continuar con la progresión que le lleve a ser un delantero cada vez más codiciado y, por qué no, triunfar en el primer equipo de la Real Sociedad. ¿Qué opinas del joven jugador? ¿Realmente la mejor opción sería una cesión a equipos de segunda división? Deja tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué piensas al respecto. Mantente atento, porque en cualquier momento regresaré con más noticias de la Real Sociedad.